A dos meses de que sufrió un dolor en el pecho que lo llevó al hospital, Francisco Céspedes Aclaró que no fue un infarto, ni un pre-infarto. Para mí es placebo, para mí es jarana, yo he estado cerca de la muerte. Y en otro sentido, estoy cerca de la muerte todos los días, por eso en mi nuevo espectáculo, me estoy cuestionando mi vida como todos y tengo que hacer algo para morirme de verdad con conocimiento de causa, acompañado de su hija Marina y de su director Artístico Eloy Ganuza, Céspedes no quiso dar detalles de su estado de salud. Eso es algo insulso, ¿qué le importa a mi público? Me dijeron que tenía un dolor de pecho Lo que le dicen a cualquiera, que me cuide y eso fue para mí como patinar o jugar a las canicas porque repito si he estado en peligro de verdad. Espero que si se hace esa pregunta es porque lo Sienten y no para vender una noticia, Pancho Céspedes quien presentará el próximo 28 de febrero en el Teatro Metropolitan Su Espectáculo Destinos Cruzados Rechazó hacer alguna colaboración a ritmo de reggaetón El ritmo del momento, esa corriente del reggaetón nos Lleva a estar monotemáticos y eso no te deja pensar La música se desvirtúa y el mensaje de sus canciones Realmente denigran a la mujer Por eso digo que nos estamos deshumanizando Opinó, jamás haría alguna participación, jamás Y digo que Tengo amigos que hacen este tipo de música Pero para mí el arte está por encima de mí y por Eso este tipo de música me preocupa ¡Suscríbete al canal!